Exagente de la oficina de Aguasí del condado Broward fue acusado por no presentarse y no enfrentarse al pistolero que asesinó a 14 estudiantes y tres miembros del personal docente en uno de los tiroteos escolares más graves de Estados Unidos en el año 2018. El jurado se dice que deliberó cerca de cuatro días. Peterson, de 60 años de edad, sería declarado no culpable de todos los cargos y no testificó durante este juicio.